¿Qué es la previsión del otorgamiento de patentes comerciales? Sonora, sonora, que también entendemos y dentro de la investigación y los datos que tenemos es que hay otro tipo de tecnologías ahora de pirotecnia con muy bajos decibeles o pirotecnia no sonora inclusive. Hoy en día podemos tener datos que antes no teníamos, antes no sabíamos por ejemplo la afectación directa o al menos con datos sobre la afectación directa sobre los animales. Hoy en día ya tenemos muchos años de tener una política de bienestar animal. Las fobias a los ruidos fuertes son especialmente complicadas precisamente por eso, porque no hay unas neuronas que se habitúen a todo ese estímulo tan potente y tan amenazante que pueden ser las bombetas. Los monos, los jaguares, todos tienen un territorio, un área de campeón y un territorio, digamos, un espacio vital. Cuando de pronto esos sonidos aparecen y ellos se ven amenazados, en fin, todo muy probablemente huyan de ese territorio, que es donde ellos creen que se está produciendo la amenaza. Estamos a tomadores de decisión y también a la ciudadanía en general para que esta iniciativa que ha tomado el gobierno local de Curridabad, que puede ser también no necesariamente copiada, porque puede ser más bien adaptada a las realidades de sus comunidades, de sus gobiernos locales. Yo quiero desde aquí felicitar a la municipalidad de Curridabad por todo lo que está logrando. Ha creado un precedente, ha creado un modelo que ha de ser seguido por todas las municipalidades para que tenga una aplicación a nivel nacional y luego internacional, que seamos un modelo Costa Rica.